Un día llegamos a la soledad mucha con una campaña de vibres y nunca nos imaginamos que yo nos a encontrar tanta necesidad en este lugar. Ay me está sonando una alarma, una alarma a las 11 de la mañana. Entonces al recorrer un poquito más, al adentrarnos un poquito más acá fuimos encontrando familias de escasos recursos, familias que lo necesitaban, que necesitaban un apoyo y los suscriptores se dieron cuenta e iniciamos un proyecto. Hoy en día pues estamos llevando varios proyectos acá, acá donde es la estación de la soledad o al menos así le llaman algunos. Finalizamos con el proyecto de la familia mexicana, luego iniciamos un proyecto con la familia del bebecito recién nacido, la señorita que parió a su hijo tirada en el suelo, también tenemos el proyecto de la pata mala y ahora el niño sordomudo. Y siempre que venimos hay personas que se acercan a pedirnos apoyo, pero no se le puede ayudar de un solo a todos, así que de poquito en poquito, o como es? De poquito en poquito. De granito en granito se llena el buche de la gallina de esto. Ah! El buchito. El buchito. El buchito. Cómo sería que si nosotros, nuestra comida se puede quedar aquí? Como la gallina? Jajaja. Me imagino ah! El buchito. Cómo le llaman esta cosa que le sale uno? El buche. No, este ahí tiene su nombre. Papera. Ah! Las paperas. Sí, se nos miraría ah! Jajaja. Hay personas que le sale así cuando se desfueja. Es como un gister o algo así que le sale bastante grande. Ajá, sí. También cuando están malas de la muela. El buchito se pone así. Ah! El postema. Es el postema que le llevamos con nosotros. Bueno, entonces el día de hoy nos encontramos aquí donde la Glendy. El bebecito. Ajá. ¿Será que estará el marido de la Glendy? No, no está. No está. Yo fui a ubicarlo y dice que no está. Solo está ella. Él se fue a tapiscar. Ella siente ya un poquito mejor. Estaba malo pero hace un poquito mejor. Y ahora se fue a tapiscar porque perdió el trabajo porque se enfermó. Faltó. Entonces faltó y como hay en la caña pues no perdona, ma. No perdona, pues. Lógicamente por la misma necesidad pues buscó el trabajo y ahora está ahí donde tapiscar y se perdió hasta las seis, seis y medio. Para la mar. Ajá. Se va de tempranito y para el segundo se grande está retirado, verdad? Porque leí como fuimos a localizarlo luego. Ajá. Dice que está retirado. Solo Glendy está nada más y es de ver, verdad? Ok. Bueno, vamos a continuar el video entonces, va Daniela. Sí. Entremos al domicilio de Glendy. Que posiblemente ya un par de días ya no será, verdad? Ya no será, pues. Pero, verdad. Fíjense de que yo estaba pensando en llevarme a la familia del bebecito ya así con esta casa, va. Y armarla allá en su terreno, prácticamente. Sí, la verdad que sí. Mientras se inicia la construcción, va. Sí, ya están viviendo en su terreno, ¿no? Y fíjate que ahí sí que hay que cuidar su terrenito, verdad? Porque si muchas personas han hecho esa bendición de mandarle su dinero, pues ellos también ya estando allá. Otra chale que yo creo que al comenzar a llevarla tendríamos que alquilar un carro porque solo en tu carro, o solo que sea en varios viajes, verdad? Será que no cabe todo en mi carro? Su leña la tienen que llevar ellos. Es que el marido, miren, hasta leña le consiguió la... En dos viajes se va. ¿En dos viajes sí va? Sí, sí. Dos viajes sería. Como crea que no su leña la tienen que llevar. Pero es algo mismo ir y venir y gastando lo mismo gasolina hay que pagar el otro carro, está más caro que sale. Sí, definitivamente y es mejor hacerlo nosotros. Sí, la verdad que sí. Porque no tiene bastantes cosas tampoco para... Ajá. Bueno, eso sí, verdad? Pero fíjate como bien porque tiene que ver sus laminitas que tiene y todo eso igual... Las cositas esas pues... Por ejemplo, toda la lámina cabe así tirada en el piso de la palangana. Y digamos que... Encima se va el bambú. Porque el bambú no se puede quebrar porque digamos que ese es... Digamos que su... Digamos que su pared. Su pared pues. Su pared pues. Entonces se pueden quebrar, verdad? Ajá. Ahora los horcones sí va a tocar que conseguir nuevos. Pero para llevar a la Glendi tenemos que cercar antes por las vacas. ¡Ah! Echar un cerco antes, va. Ajá, es cierto. Buena idea, Dani. Sí, pues buena idea la Dani. Si no... Las vacas van a estar durmiendo junto con la Glendi. ¡Dandiendo! 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 ¡Va a tener vacas! ¡Ah! De veras vas a la orden. ¿Va a estar esperando en el corredorcito de su casa para ordeñarla? Sí. Para el desayuno. Una vez, directo. Uchay, ¿se llaman a la Glendi para acá? ¡Dandy! 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 Vamos a sentar a la Glendi aquí en su sillón. ¡Ah! ¡Dandy! 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 Parece que voy a vestir a los nenes de verde. Está como que de moda, va. ¿Por qué? El guanito anoche sí andaba vestido, ve. ¿Ah, sí? Ajá. Sí, yo lo vi. Verde. ¿De verde andaba vestido el guanito? Porque lo bañé, por eso lo cambié bien. ¡Hala! ¿Se bañó? Ya se bañó él, yo todavía no. ¡Ah! Primero mi hijo. Primero mi hijo. Y después usted. Antes era primero ella. Más, pero vamos a cuidar mientras que se baña. Pero qué grandote está allá el nene usted. Sí. Mire nada más, ve. Uy, yo sé que se le iba a decir. Qué grande está el nene. ¿Y cómo le va con su nene usted? Pues aquí, gracias a Dios, bien. ¿No ha tenido ningún problemita de salud? No. No. Bien, bien. Bien, bien. Ah, ok. Ahí estamos. Entonces, muchas gracias ahí a todas las personas que ayudaron aquí a Glendy. Y perdonen el atrevimiento que tomamos de desviar las ayudas que eran como para pañales y lechita. Porque ya tenía leche y lo ocupamos ahí en llevarla al médico. Y gracias a Dios el nene pues está bien. Ya está bien checado por la doctora, por la pediatra, por la ginecóloga, la Glendy. Y creo de que es muy importante salir de todas esas dudas. ¿Dudas? ¿Dudas? Va. Lo que pasa es que como bien saben que el niño nació aquí en la casa, ¿verdad? Y a veces las comadronas no dejan bien a los niños. Porque la otra vez yo me estaba muriendo por lo mismo. Digo, porque a mí no me sacaron bien las flemas que quedan. ¿Todavía te acuerdas de él? Sí. No, ya vi como me cuentan esto. Para recordarse, ¿no? Bien, díselo Dani. Tú no te acuerdas, pero te cuentas, Dani. Sí. Ella te va a decir, ha, si yo me recordaba desde que estaba en la panza. Entonces ya me estaba muriendo. Incluso a veces, como te digo, no le limpian bien las cositas aquí. Ajá. Entonces, este, eso hace que uno se ahoyen. Y las infecciones también. Porque no es como en el hospital que los limpien tú. Ajá, lo limpien. Y todo en cambio aquí, como vea, con cualquier trapo a veces lo limpien y todo así, ¿verdad? Entonces pueden agarrar infecciones, la de los bebés. Como en este caso fue la infección urinaria que tenía. Ok. Bueno amigos, entonces vamos a proceder a una entrega aquí con los chicos. ¿Quién será el primero? Tengo el bebé. ¿Vos sos la que le vas a entregar una ayuda, no? No. Ah vos no. Dani. Ah, la Daniela. Para yo pues. Bueno, entonces. ¿Quién es Pacha? ¿Quién es Pacha? De tener hambre, mirá. Wendy se comunicó, Wendy se comunicó conmigo y después con Raúl. Ella es de España y pues quiso colaborar con un par de blogs para Glendy, ¿va? Ajá. Entonces ella envió mil cien quetzales para Glendy y pues miren si ya tiene para sus primeros blogs. A ver para, yo no tengo idea para cuántos alcanzarán con mil cien. Mil cien dividido en tres puntos cincuenta, que eso es lo que vale el blog. Ajá. Mil cien dividido en tres puntos cincuenta quetzales. trescientos catorce blogs. Trescientos catorce blogs. Trescientos catorce blogs. Entonces miren Glendy, aquí hay mil cien quetzales. Mirenlos, 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 mirenlos. Jajajajaja. Puchica Glendy. No, pero estaba en el bebé, por eso le digo yo que los mire. Solo que los mire, ¿va? Fíjate, Shale, que si los toca también tiene al bebé, ¿verdad? Ajá. Y como el dinero lo toca cualquier persona, entonces mejor no, mejor no. No puedo. Puedes contarlo y yo te lo detengo. Va a poder venir. Va a poder venir. Ani se siente ahí a la parte de la Glendy. Haciendo como que es la Glendy. Ajá. La secretaria de la Glendy. Listo, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, diez y once. Están los cien. Entonces se lo envía a Wendy, este... Glendy. Glendy, Glendy. Glendy. Wendy para Glendy. Unas palabras a ella por sus primeros vlogs. Ah, no, no son los primeros. No son los primeros porque ya habían recibido el otro día. Los segundos fue. Ajá. El segundo poco. Pues gracias a ella, le doy gracias, muchas gracias ahí porque igual me está ayudando también y como dice el mundo, ya aquí quiero salirme. Eso. Porque nos están ayudando y lo agradezco. ¿Cómo le gustaría su casa? Pues, como sea. Imagínate, vos le pones, le dibujas una casa ahí en papel y le pones como sea. Ahí está la casa. Vamos a hacer vecina. Usted ya quiere conocer el jabalí. Yo quiero ir a conocer ya. Va a ser vecina de nosotros. Ah, bueno. Entonces, la vamos a llevar a conocer a la Glendy, va. Vamos a ir a conocer el terreno, ¿verdad? Para que ella tenga una idea de cómo es y todo. Exactamente. Entonces, también, ¿quién tenía la otra ayuda? Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. También de la familia Mastranzo. Ah, Mastranzo. Ajá. Entonces, ellos dijeron que para que ella se ayudara en lo de su casita. Entonces, como ya se ajustó para lo del terreno, ¿ah? Ajá. Entonces, te puede servir también para blogs, ¿verdad? Exactamente. Entonces, este, son 300 quetzales para Glendy, me dijeron ellos, ¿verdad? Entonces, ahí, con 300 quetzales, pueden decirles a papás cuántos blogs pueden comprar. Porque eso sería lo principal ahorita, ¿verdad? Comprar más blogs. Ajá. O como 130 blogs. Ajá. Entonces, se la cuenta. Ahí es lo que hacen los cuentanos para todos. Le puede agradecer a la familia Mastranzo y por la ayudita. 85 blogs. 85 blogs. 85 blogs. Más 314. 400 blogs. Más lo que ya está, ¿verdad? Ajá. Más 2,100 quetzales que sobraron el otro día. Ajá, que era para allá también. Que era para el blog. Más los 314 blogs. Este, sumarían 399 blogs. 399 blogs. Ajá. Ajá. Ahora, 2,100 en 3.50. Mira, porque Raúl sume los blogs y que haga la cifra de cuántos blogs salen. Ajá. 314. 350. Son 600. Más 600. Más 600. 600 blogs. 600 blogs. Más... ¿Cuántos de los cuentanos? Más... Más... 399. Ajá. 999. Ajá. 999. 999. Casi. 999. Casi. 2 para los mil. 1 para los mil. 1 para los mil. 1 para los mil. 1 para los mil. Ajá. Pero sí si no me las cuentas. Sí, porque eran 399. 399 más. 399 más. Ajá. 399 más. Ajá. 399 más. 399. Casi. 1 para los mil. Un bloc para los mil. Ajá. Un bloc para los mil. Ajá. Un bloc para los mil. Ajá. Ajá. Y como todavía, todavía va a sobrar dinero a la compra del terreno. Ahí se le puede invertir. Entonces ahí se la va a ir invirtiendo. A nosotros. Claro que, obviamente, mucha. Con. En total serían 7500. Que. Que sobrarían. Más. 2100. Serían. Qué. 9600. Va. Ajá. O no. O suma ahí Carmen. Sí, porque son. Cuántos. Suma. Pone ahí 7500. 7500. 7500. Ah. Más. 2100. 2100. Ajá. Son 9600. Ajá. Vaya. Más 1100 de la Dani. 10700. Más 300. 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 11.000. Eso hay para iniciar la construcción de la casa de Glendy. Entonces vamos a seguir esperando ahí. Sí, ya, agradeció. Ajá. no ya no esto ya no es para ella sino que la familia más grande dijo que agarramos para el grupo lo que sobran aquí está sobraron 105 175 ok vamos a hacer entrega charly porque también como la vez pasada que la carmen entregó el dinero así porque tenemos tenemos un dinero todavía por la convivencia que no lo hemos hecho para convencer entonces muchísimas gracias a la familia más grande entonces es un agradecimiento aquí de parte del grupo para la familia más transo muchas gracias y no sólo por la ayuda de nosotros sino que por todo lo que ha ayudado exactamente ahí estamos chicos y nos vemos en un próximo vídeo más